Para nosotros ha sido muy importante, bueno, hemos estado siguiendo como la directora Patricia este proceso que llevaron a cabo los docentes, tanto el establecimiento del Gustavo Martín Subiría como los docentes del Talmacho Vélez Arfiel, y también ha sido muy destacable el trabajo que han llevado a cabo los estudiantes que están cursando el profesorado de Lengua y Literatura. Para ellos ha sido una experiencia muy importante, han participado estudiantes de segundo año y de tercer año del profesorado, y bueno, han podido compatibilizar todos los desafíos que les demandaba el proyecto con los desafíos que ellos tienen en el desarrollo normal del profesorado. Y bueno, he notado que ha habido un trabajo muy comprometido, también he ido a observar estas experiencias en el aula, y bueno, he notado también por parte de los estudiantes del nivel secundario un importante involucramiento, ¿no? Ha sido muy interesante estas llegadas, ¿no? Estas estrategias que se han implementado durante varias semanas, ¿no? He notado un entusiasmo, un involucramiento muy importante por parte de los estudiantes, ¿no? Y bueno, ha sido muy grato, ¿no es cierto? Por ahí, ¿no es cierto? Un esfuerzo, ¿no? En relación a ponernos de acuerdo por respecto a los tiempos, ¿no? Cada uno maneja los tiempos, tiene los tiempos que le demanda la profesión, y bueno, las características particulares de los docentes en el nivel secundario, que tienen pluriscurso, tienen muchas actividades en distintos establecimientos, y bueno, no obstante, ha sido, bueno, ha habido un fuerte involucramiento, ¿no? Por parte de los docentes y un compromiso para que todos, esto saliera de la mejor manera posible, y ha sido para todos, creo, una experiencia muy valiosa, ¿no? Por eso estoy muy satisfecho con todo este proyecto que hemos implementado. Decir que el proyecto ha llegado a 300 estudiantes y probablemente a 300 familias, bueno, es hablar de un impacto muy interesante, y sobre todo porque el enfoque, en este proyecto se plantea un cambio de enfoque, es decir, la lengua y la literatura, la escuela y la literatura, refuerza la comprensión, refuerza los sentimientos, refuerza la fantasía, hace que los chicos vivan la lengua de otra manera, con lo cual para nosotros como escuela fue un goce, los profesores que, como dice Javier, hicieron un gran esfuerzo los estudiantes y los chicos, son esos goces que uno mientras está caminando hace el trabajo y, bueno, cuando vemos las producciones de los chicos se puede gozar todo el camino hecho. Así que agradecer mucho a la DGES, a Raquel, a Cecilia, agradecer a Mariano, porque, bueno, nos acercó una, como se dijo, un enfoque de la literatura distinto, creativo, sobre el libro objeto, y, bueno, esta oportunidad de conocerlos, también al Instituto Gustavo Martínez Uriá, porque no es menor que dos instituciones de la ciudad puedan trabajar conjuntamente y hagan el esfuerzo de acordar criterios, horarios y de disponerse. Yo creo que la disposición de todos fue muy buena y satisfactoria. Así que muchísimas gracias a todos.